Hola hermano Alex. Hola padre. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y usted cómo ha estado padre? Oye, te inscribiste ya en el curso de formación. ¿Qué curso padre? El que vamos a contar del lunes 15. Tenemos un curso de introducción a la biblia. Tú que te gusta la biblia y es bueno que lo tomes. ¿Qué fechas va a ser eso padre? Tenemos tres fechas online, lunes 15, martes 23 y lunes 29 de ahora de mayo, desde las 19 horas hasta las 21. ¿Y en qué plataforma va a ser eso? Eso va a ser en Zoom y online y vamos a tener después el sábado 10 una presencial para redondear todo lo que vimos en lo online. ¿Y eso es la presencial donde va a ser padre? En Casa Tabor. ¿Y más o menos la hora? 10 de la mañana, porque sé que es sábado, tu día libre, entonces está temprano a las 10 de la mañana. Perfecto. Padre, ¿y hay algún aporte por esto? Cinco luquitas nomás. Ahí el aporte va a poder ayudar a costear algunas temas pastorales. Y lo puedes hacer, tú tienes que tener con antecedentes, por la página web de la diócesis, tú la manejas, así que ahí te puede entrar, te inscribe inmediatamente, te va a poder inscribir también en el WhatsApp. ¿Cuál WhatsApp? ¿El del Obispado? Ah, el 422-206-500, sí, yo creo que lo tengo, sí, de hecho lo tengo, me puedo inscribir a través de este. Ahí también lo puedes hacer. Excelente, muy bien, padre. No se te olvide. Ahí nos vemos entonces. Porque empezamos el lunes. Excelente, nos vemos el lunes, padre.